Los aficionados al fútbol están de enhorabuena y es que la Federación Internacional de Fútbol Amateur, la conocidísima FIFA, se va a meter en este caso de lleno a las retransmisiones deportivas, a las retransmisiones de partidos de fútbol. Con una OTT va en este caso a ofrecer 40.000 partidos de fútbol y de ellos hay que apuntar que más de 10.000, es decir, muchos de ellos, más de 10.000 en este caso, como decía, van a ser de fútbol femenino. Así que de enhorabuena a los clientes y los aficionados al fútbol, los clientes de plataformas, porque van a tener otra plataforma, en este caso la de FIFA, para ver los partidos y lo van a hacer gratis. Por eso tienen que estar muy contentos. Vamos a ver cuál es la repercusión de esta decisión de la FIFA de meterse de lleno en lo que es la retransmisión, las retransmisiones del fútbol y hay que apuntar también que para aquellos que son seguidores de viejas glorias del mundo del fútbol, pues también una buena noticia y es que va a haber producciones relacionadas con viejas glorias del fútbol y también, por supuesto, con jugadores actuales, con estrellas actuales. Vamos a ver qué da de sí esta noticia, cuál es la repercusión de que la FIFA se meta de lleno a retransmitir partidos de fútbol como agente, es decir, al estilo de las plataformas que lo retransmiten en la actualidad. La FIFA, con su propia plataforma, va a ofrecer 40.000 partidos, 11.000 de ellos de fútbol femenino.